En el día de ayer, cerca del mediodía, tuvimos el ingreso por guardia de un interno en la unidad 6 con una lesión de arma blanca en tórax, que requirió la intervención del servicio de cirugía para poder darle el tratamiento y está internado en la unidad de cuidados especiales de esta institución. Y alrededor de las 22-30 horas ingresaron varios internos con heridas de arma blanca, en total de 7, uno de ellos fallecido, otros con distintos tipos de lesiones. Hubo que derivar un paciente a la terapia de una institución de Trelew y otro paciente fue intervenido quirúrgicamente anoche también y está internado ahora en la unidad de cuidados especiales, en la REM, o sea, está con respirador, pero estable y compensado. Fue un caso de víctimas múltiples, así que, bueno, la verdad que actuó muy bien el servicio de guardia, el servicio de cirugía resolviendo los problemas que había, así que la verdad que hay que felicitar a los médicos que estuvieron de guardia. Ayer médicos, enfermeros, auxiliares, que trabajaron muy bien. Estamos muy cerca de la unidad 6, siempre hay algún interno que necesita una atención de urgencia, pero no de esta magnitud y de la cantidad que hubo así. Gracias a Dios no es lo más común que sucede. Bueno, nos confirma que tanto el internado aquí como el que fue derivado de Trelew son personas que están fuera de peligro. Están estables, no están fuera de peligro. Ah, no están. No, están con requerimientos de terapia, están intubados, o sea, están respirados, no han presentado complicaciones desde ayer a la noche hasta ahora, pero bueno, son pacientes que están delicados. Gracias por ver el video.